¡Suscríbete al canal! A finales de esta semana, más concretamente el jueves 16 de diciembre aquí en América, aunque si ustedes son de Europa o de otros de esos continentes, pues sería el 17. Y por lo tanto la actualización puede ocurrir en cualquier momento del día de hoy martes o del día de mañana miércoles. Así que hoy la estaremos esperando en directo, porque ¿quién quite que llegue hoy la actualización? No solamente eso, sino que también estaremos sorteando un lotezazo de Ghosts, que recientemente lo agregaron a la tiendita del juego. Así que si tú quieres esperar la actualización y aparte pelear por un godsazo, ya sabes que lo único que necesitas es tener una cuenta en trobo, seguirme y obviamente dejar el directo reproduciéndose. Entre más tiempo en directo se reproduzca, más probabilidades tienes de ganar. Y también recuerden que si hay mucho apoyo en el directo de hoy, entonces mañana miércoles estaremos sorteando otro lotezazo de Ghosts. Así que ya lo saben, el enlace a mi canal siempre se los dejo en el comentario fijado. ¡Vala amito mío! Vamos a comenzar con esto, y es que hoy en la madrugada salió por fin el trailer zone del nuevo pase de batalla. No es el trailer de la temporada, ya que recuerden que siempre los del COD sacan dos tipos de trailer, uno de temporada y otro de pase de batalla. En este caso, este es solamente para el pasecito de batalla, pero a mi gusto personal me agradó bastante. Ya tenía tiempo que los del COD no hacían un trailer que se viera bonito, y en este por fin desquitaron su sueldo los hijos de la tiznada. Aquí lo estarán viendo de fondo, y pues bueno, el trailer comienza con un lobazo corriendo a toda velocidad. Anda bien rápido porque comió unas pinches vallas ibéricas y le dio chorrillo, entonces quiere llegar al baño. Y de repente vemos también a los personajes de este pase de batalla, como por ejemplo al Zoa, también a la vikinga, y por último al Atlas. Que al parecer la vikinga y el Zoa unen fuerzas para matar a Atlas. Yo no sabía que Atlas era mala onda, yo pensé que el Atlas era buen compa, pero al parecer pues no, aquí lo toman como un bichanazo. Eso sí, el trailer dura muy poco, tan solo dura 28 segundos, y si le quitamos el relleno de la pantalla negra de Call of Duty, pues dura como 24 segundos o algo así. Pero pues aquí podemos ver un vistazo en mejor plano de cada uno de los personajes, con muchísima nieve porque ya saben que estamos en temporada invernal, pero los podemos ver de pies y cabezas. Ahora bien, lo que aquí destaca, habitos míos, es que nuevamente en este trailer, por alguna razón no aparece Kagan. Ya sabrán que ayer les comenté que pues salió una imagen en donde tampoco aparece Kagan, sin embargo en la página oficial de Call of Duty, dice que sí está un Kagan en este pase de batalla. Así que es muy extraño que ni siquiera en la imagen, y muchísimo menos en este trailer, lo hayan puesto. Creo que es la primera vez que vemos algo así, siempre los del comodilito meten a todos los personajes y a todas las skins de las armas en los pases. Y en esta ocasión, pues bueno, las skins de las armas se pueden ver brevemente, pero se me hace muy extraño que un personaje no lo pongan. Así que bueno, ante esto, una persona en Twitter, pues les preguntó a los del comodilito, en su Twitter oficial obviamente, dos cositas. La primera es, ¿qué iba a suceder con los cómics al comienzo del 2022? Si esos cómics iban a continuar la historia que ahorita nos están contando, o si por otro lado iban a dejar de hacer cómics o qué tranza. Y la segunda cosa que le pregunto es, pues ¿dónde rayos está Kagan? Si tendremos a un Kagan en el pase de batalla, o ¿por qué no está en ninguna imagen? Ante esto, los del comodilito respondieron que en efecto, en el 2022 sí seguirán haciendo cómics. Sin embargo, esos cómics estarán en otra línea temporal, a la que estamos en esta línea temporal de los cómics del 2021. Por lo tanto, no sé si estos cómics del 2021 vayan a terminar ahorita en diciembre, o qué tranza, eso no lo sé. La otra cosa sobre el Kagan es que respondieron que pues sí, Kagan está ausente en todas las imágenes artísticas que han publicado. Pero que no nos debemos de preocupar, porque cuando la temporada llegue, ahí va a estar Kagan. Así que bueno, está muy extraño por qué lo están ocultando tanto, por qué no lo quieren enseñar. ¿Acaso estará bien perrón o tal vez está del carajo? No lo sé, amitos. Yo espero que pues sea una buena skin. Y sobre todo, hay una imagen hace un par de días que se ha filtrado, en donde se ven las patitas de un personaje. Esta imagen fue publicada por la versión de Garena del Charlangas Duranguense. Y bueno, en esta imagen, pues como pueden notar, se ven unas patrullas, unas botitas, y también este compa tiene unas rodilleras. Y vaya, yo empecé a buscar imágenes, obviamente, de Kagan en Google, para saber más o menos cómo era su cuerpecito. Y me di cuenta que en todos los juguetitos que venden de él, pues precisamente tiene rodilleras. Así que supuse que el de esta imagen es Kagan. También si nos vamos al jueguito, y pues los que tengan ya actualmente a Kagan que metieron en lotes hace un tiempo, veremos que pues sí, en efecto, precisamente, el Kagan tiene ese tipo de rodilleras. Sin embargo, no creo que este sea Kagan por el cuchillazo que tiene en la pierna derecha. Ya que, pues precisamente, el Ghost Legendario tiene ese cuchillo en esa misma pierna. Y también sus rodilleras tienen una línea blanca. Así que, aunque algunos podrían pensar que este sería el Kagan que no nos quieren mostrar, pues la verdad es que lo dudo mucho por el tema de que se parece más bien al Ghost Legendario que ya tenemos dentro del juego. Pero bueno, mito mío, ya solamente en un par de días descubriremos cómo es este Kagan. Recuerden que hoy estamos esperando la actualización y también estamos sorteando un lotesazo de Ghost en mi directo de Trovitolandia. El enlace siempre se los dejo en el comentario fijado. Tampoco olviden ahorrar 10 pesitos a la semana o 50 centavos de dólar para que cuando salga mi libro lo puedan comprar. Y en fin, yo me paso a retirar. Coman frutas y verduras y tomen mucha, mucha agua. Adiós.